El caudaloso río Flor de azalea La vida en su avalancha te arrastró Pero al salvarte Ayer pudiste Protección y abrigo Donde curar Tu corazón herido Por el dolor Tu sonrisa Refleja el paso De las horas negras Tu mirada La más amarga Desesperación Hoy para siempre Quiero que olvide Tus pasadas penas Y que tan solo Tenga ahora serena Tu corazón Quisiera ser La golondrina Que al amanecer A tu ventana Llega para ver A través del cristal Y despertarte Muy dulcemente Si aun estas dormida En la alborada De una nueva vida Llena de amor Ooooooo Que al amanecer En la alborada En la alborada Y despertarte